La política catalana ha volado directamente, vuela por los aires los tiempos de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se las prometía muy felices, apruebo la ley de la amnistía, se aprueban los presupuestos en Cataluña, en Cataluña mantenemos la situación estable durante un año, luego Esquerra Republicana me apoyaría los presupuestos aquí, pagándole un poquito menos, un poquito más, y en definitiva eso ha hecho que directamente Sánchez esté en una situación límite. ¿Sin presupuestos puede durar Pedro Sánchez? Sí, sí, puede durar, se pueden prorrogar, claro que se pueden prorrogar. Se pueden prorrogar, pero ¿cómo va a pagar todo lo que tiene que pagar si no hay partidas? No, eso en realidad no es tan importante, es importante la imagen más que la realidad, porque fíjese, sin que existan presupuestos se han subido las pensiones, se han subido los fueldos de los funcionarios, o sea que sin presupuestos puedes hacer exactamente lo que te dé la gana. Ese realmente no es el problema fundamental, el problema fundamental es el de imagen, y es que si no eres capaz de presentar presupuestos, por cierto, que es una obligación institucional, la Constitución dice que el gobierno deberá, o sea que es una obligación, deberá, bueno, pues si no lo haces, incumples con tu obligación institucional, la imagen que estás lanzando es que no tienes capacidad para gobernar, que no tienes gobernabilidad, que no tienes legislatura en el fondo. Entonces, ahora se da la paradoja de que han conseguido 178, es decir, dos más de la mayoría necesaria, para aprobar la indignidad de la amnistía, pero, y dicen que están muy sólidos y que tienen garantía de gobernabilidad, pero sin embargo archivan los presupuestos. ¿Por qué? Porque saben que la foto va a salir fea. ¿Y por qué va a salir fea? Porque no tienen gobernabilidad, porque no tienen capacidad para gobernar, porque no existe legislatura. Pues el propio Sánchez se lo dijo a Rajoy en su momento, cuando no era capaz de aprobar presupuestos, que sin presupuestos no valía la pena seguir, que sin presupuestos no hay gobierno. Hay que darle al rewind del propio Sánchez. Entonces, y ahora sí, ahora resulta que es el mejor de los mundos posibles, porque ahora ya, claro, como ya hemos pasado tres meses, en realidad no tenía sentido. Mucho mejor lo trabajamos a fondo, trabajamos en serio los presupuestos de 2025. Oiga, que no somos estúpidos, que no nos insulte a la cara. Que lo que está pasando es que no tiene capacidad de gobierno. Y que ahora mismo, en lo único que está pensando es en salvar los muebles de las catalanas, en salvar los muebles de las vascas y en salvar los muebles de las europeas. Solo, exclusivamente, corto plazo, aguantar, flotar, ser un corcho. ¿Para qué? Para permanecer un minuto más en la Moncloa. ¿Para qué? Para eso. Exclusivamente eso. Yo, la verdad es que alucino. Y el panorama realmente para Sánchez y para el Partido Socialista es demoledor, porque ¿cómo va a gestionar el tema vasco? ¿Qué pasa si ganaba Bildu? ¿Le va a apoyar en la gobernabilidad o lo va a hacer con el PNV? ¿Y qué va a hacer en Cataluña, donde va a explosionar absolutamente todo? ¿Y qué pasa si hay una debacle, como probablemente ocurrirá, del Partido Socialista en las europeas? ¿Para ver una noche de los cuchillos largos? ¿Y qué socialistas se van a salvar de la quema? O es que Paje dirá, no, no, yo siempre levanté la voz. Sí, sí, usted levantó la voz. ¿Y qué hizo además de levantar la voz? Absolutamente nada. ¿Y es posible que el Partido Socialista se convierta en algo irrelevante como es el Partido Socialista de Francia? Pues a lo mejor sí. ¿Y quién será el responsable? Sánchez. Y todos los que han aplaudido hoy, hoy, esos 178 que son los socialistas más sus atláteres, todos los que han aplaudido hoy, con entusiasmo, la indignidad de la amnistía. Serán corresponsables.